La señora Teresa Pero si vuelvo a ver a su nieto en esta casa No va a haber ni preguntas ni disculpas Automáticamente queda despedida Y vos, Brenda Yo ya no sé qué hacer con vos Cuando pensé que estábamos avanzando Que estabas encaminada, me hacés esto Bueno, obviamente volvemos otra vez Al régimen de salidas controladas Y de más está decirte Que tenés terminantemente prohibido Ver a ese chico fuera de casa ¿Vos estás bien? No, tengo mucho aquí la voz No, decime algo que no sepa ¿Y vos? Que vez en cuando la vida Nos gasta una broma Sí, ya sé, cerrad Pero, ¿cómo andás? Y nos despertamos sin saber que... Hola, ¿te gusta la percusión? ¡Hola! ¡Eh, feliz cumpleaños! ¡Feliz 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 cumpleaños! ¿Se amarró el día que comien? ¿O qué crees que hable? ¿Pero qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Dónde? 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 ¿Lo de Victoria? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me llama al trabajo, chico Permiso ¿Qué te pasa? Nada, ¿a vos qué te pasa? ¿Te pasa algo? Portate bien, te pido, Marquito Portate bien No te mandes más cara ¿Qué dices? No importa Portate mal Si está bien, portate mal Hola Te llamo para decirte que... Cambié los planes ¿Los cambiaste cómo? Yo te alcanzo a Nano a la noche Para que lo lleves vos Al cumpleaños de Marcos Eh... Todo bien, Gabriela Yo lo paso a buscar No, 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 no Por eso te llamo Yo te lo llevo Digo... No quiero que vengas a casa ¿Y por qué? Y cosa mía ¿Qué tanta curiosidad? ¿Vos me das explicaciones a mí? Hagamos lo que vos quieras, Gabriela Chau ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es muy complicado Y hoy, que es el día de tu cumpleaños No quiero bajones Venga, un abrazo Cumpleañero Que sea un lindo año, negro, ¿eh? Te quiero mucho Empezó bien, parece Ahí andamos Ángeles Por fin volvió el cumpleañero Pero muy feliz cumpleaños, Marquito ¡Feliz cumpleaños, eh! ¿Qué pasó? Qué recibimiento, ¿eh? Sí, la verdad, discúlpenme Que antes lo traté un poco distante No, no Pero lo que pasa es que cuando estoy con mucho trabajo Yo me... A veces me pasa que me... ¿No? Está todo bien, en serio, Ángeles Está todo bien Sí, perdón Ángeles, Ángeles Ángeles, Ángeles no me gusta ¿Victoria le avisó que hoy es mi cumpleaños? No, 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 no El Departamento de Recursos Humanos es que me avisa Sí, me mandan una alerta Hace clink ¿Ahí en la computadora? Acá en la computadora Está muy bien Así no quedan mal con nadie ustedes Exacto Claro, está bien ¿Qué cumpleaños hoy? Una vez por año me toca No, bueno, qué bueno No esperarás que te cante el feliz cumple, ¿no? ¿Canta? Permiso Sí, vaya No, que me busca Victoria, mi jefa Sí, vaya, vaya Vaya, Marcos, vaya Uf, déjalo, déjalo que siga jodiendo Que ya se le va a terminar ¿Te podés tranquilizar, por favor? Porque sabés que así no va, ¿eh? Cuando salga ese tipo de ahí Anda a ver a tu amiga Que quiero ver cómo sigue eso Ok ¿Viniste, pibe? Te dije que iba a venir ¿Sabés en la que te metiste, pibe? No fue mi intención, se lo juro Me calenté conmí, que se pasó de vivo No sé si sos inocente O me tomás por estúpido Ni una cosa, ni la otra Me equivoqué y acá estoy Quiero que cerremos esto Quiero que se tome el resto del día libre Yo no tengo más salidas Y vuelvo a casa en un remijo a mi hermana Así que usted vaya Sí Y disfrute de su familia Muchas gracias, Victoria La verdad que no No tengo palabras de agradecimiento Con todo lo que hizo conmigo Y al mediodía fue Fue espectacular Los guantes de su padre Que me regaló Compartir ahí ese momento con usted Me hubiese quedado Le quedó toda la vida Y Me llegó Acá Acá adentro me llegó, de verdad Bueno Espero que no se lo tema mal, pero No la voy a poder llevar Hasta el fin del mundo Hoy Ahí Fue tichona en casa Sí Me lo imaginé Sí Bueno, pero Queda pendiente igual el tema ¿Eh? Ya la voy a llevar Por supuesto Sí Vamos a ir Vamos a ir ahí con todo ¿Eh? No me olvido Yo tampoco me olvido Va a ser muy lindo Bueno Me voy porque Si me La veo así Me está poniendo nervioso Voy a cerrar la puerta con llave Y nos vamos a confundir acá adentro Y se va pudrita Sí Termine su día Con alegría Sí Es hermosa Yo Victoria Perdón Sí No, que Usted me dijo que termine el día con alegría y La mejor manera de que termine el día así es Compartiendo el cumpleaños con usted Me tinchola en casa Me está invitando a su festejo con su familia y sus amigos Sí Sí, sí, sí La estoy invitando, sí Sin compromiso, ¿eh? Yo se la dejo picando No sé Sí, usted decide Usted decide Con tranquilidad Hasta mañana O hasta luego Venga 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 Sí, vamos, la espero ¿Y cómo pensás arreglar esta situación? Ahora que me hiciste perder un montón de guita Con guita No gasté nada de lo que vengo ganando Es todo para ayudar a mi abuela Dijeron los muchachos que eran muy ricos los bebés de tu abuela Prefiero no hablar de eso ¿Qué vas a hacer? Tranquilos No ando armado ¿Puedo sacar la plata? Toma Es lo que corresponde Yo les hice separar plata Así que yo también pierdo Tendría que haber arreglado las cosas con Mickey abajo del ring ¿Sabés una cosa, pibe? Con esto queda saldada tu deuda Pero no te quiero ver nunca más ¿Te quedó claro? Está claro Lo que quiere el señor Cheme es simple Es una muestra de los productos que nosotros tenemos mejor posicionados en el mercado Bueno, el listado yo ya se los mandé Así que ustedes encárguense de que todo eso les llegue a la dirección que él tiene en Buenos Aires Muy bien Gracias Ay, Dios Ay, lo bien que me venía un café Y la pausa, ¿no? Estás a mil, te veo así Me leíste el pensamiento Bueno, la verdad es que un poco vine por eso y otro poco No te voy a mentir Me muero de curiosidad por saber qué anda pasando con Marcos Ya festejaron el cumpleaños, contame, por favor Sabés que me encanta que me cuentes todo Dale, contame No me das respiro Bueno, ¿cómo te voy a dar respiro si tardaron un montón en volver a la reunión? Lo invité a almorzar Bien, bien Que esa es la vicky que me gusta Almorzar, Angie Bueno, está bien, está bien, no pienso cosas reales, está bien Y a la noche, no me puso nada para hacer De noche No, él tiene, ah, eso ¿Qué? Él tiene una reunión en su casa Sí Con su familia y sus amigos ¿Me invitó? Ah, es un divino, ¿ves? Eso es jugársela Me encanta Me encanta que me haya invitado Me encantaría estar ahí Ver cómo es su mundo Y por otro lado, no sé, me da miedo de sentirme incómoda y no saber qué hacer ¿Por qué, vicky? ¿Incómoda de qué? ¿Por qué te tenés que relajar? Hay gente sencilla, pero son afectuosos, se nota, ¿no? Soy su jefa ¿Y qué hay? Estás justificadísimo Pensa esto Irías de compromiso Sí Salvo que no quieras ir para no encontrarte con esta abogada de cuarta, ¿cómo se llama la ex? Noelia Noelia No está ¿No está? No, está en el sur Más todavía, entonces andá, la vas a pasar genial Y de paso vas a conocer a Marcos en otro aspecto de su vida ¿Qué más querés? Espérate ¿A dónde está? ¡Ah, qué lindo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, la luz de Navidad! ¡Qué preparativo! ¡Vamos! ¡Dá un besito! ¡Dá un besito! ¿Qué haces? ¿Ves la fiesta que te va a pasar? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Están camisando, Matos! ¡Están camisando, Matos! ¡Muy bien! ¿Qué haces? ¿Cómo va? Esto ya está conectado, ¿eh? ¿Lo probamos? A ver, dale, dale ¡Combia! Bueno, no queda nadie, ¿eh? Victoria y Natacho ya se fueron ¿Y en la planta? Álvarez haciendo su rutina Así que podemos hablar tranquilos Buah ¿Tenés algo para mí? Tengo tantas cosas para vos, Lorenzo No, pero pará No me quiero discursar Tenemos que hablar de negocios Marco se invitó a su cumpleaños A Victoria en su casa Con su familia Y con toda esa gente asquerosa De barrio ¿Querés que va a ir? A ver, ¿quién se perdería un evento como ese? ¿Te imaginás lo que debe ser eso? Con papas fritas, salame, empanadas chorreando grasa ¿Crees que va a ir? ¿Me escuchás? ¿Y la cara de Vicky ahí sentada? ¿Te imaginás? Te digo la verdad Hasta me encantaría poder acompañarla Para no perderme ese show ¿Crees que va a ir? No importa eso Porque ese no es el punto, Lorenzo ¿Cuál es el punto? El punto es que vos tenés razón Cuando me dijiste que Victoria está en las nubes Está dispersa No se concentra acá en la empresa con su trabajo Tampoco hizo el control de rutina Y no se lo pidió a nadie que lo haga ¿Me entendés lo que te digo? ¿En serio? Sí Así que es el momento ideal Para que vos hagas tus trabajos Acá en la empresa Ah Totalmente de acuerdo con vos ¡Coni! ¡Tanto tiempo! ¡Ay, Elena! ¡Elena, qué divina! Siempre tan europea vos ¿Eh? ¡Emilio! ¡Ay, Connie! ¡Tanto tiempo! ¡Ay, Connie! ¡Nos tenías abandonadas! Sí, es cierto, pero bueno Ahora me van a haber seguido Porque estoy trabajando en la empresa con Natu ¡Ay! Me parece una idea brillante Muy bien, Natalia Hay que saber rodearse De gente capaz e inteligente ¡Oh, Connie! Es lo que necesitamos ¡Sí, totalmente de acuerdo! Victoria ¿Qué es esa sonrisa? ¿Estabas sonriendo? Sí, sí, sí ¿Y cómo? Así ¿Algo lindo que tuvo que haber pasado? Estuve, nada Pensando Cosas No quiero aburrirlos con cosas de trabajo ¿Del trabajo? A Victoria le divierte el trabajo Sí Bueno Emilio ¿Por qué no preparás un cóctel Para agasajar a nuestra invitada? Por favor, pónganse cómodas En los sillones Por favor, mi vida Sí Emilio Ciro Connie Son las amistades que quiero Que frecuenten Mis hijas Porque la operación Gentusa Cero Está en marcha ¿Te parece que pueden servir? Sí Y mucho Con esto es más que suficiente Para demostrar que Victoria Tenía algo con el chofar ¿Tenés algo más? Sí, estuve Caminando por el barrio Indagando un poco Son gente de buena hablar Por suerte Lengua fácil Hay muchas cosas interesantes En el pasado de Marcos Guerrero ¿Cómo por ejemplo? Familia de Mujerigos Dicen que salió al padre Un tal Vicente ¿Sí? La familia nunca se hizo cargo De los hijos Bah ¿Algo más? Sí, sí Marcos tuvo mujeres De todas las edades Religiones y colores Y algunas en simultáneo Interesante Interesante ¿Se puede ubicar alguna de ellas? ¿O es muy difícil? No sé Varias Noelia, Alejandra, Lorena Paola Y la que más nos puede interesar Una tal Sabrina ¿Y por qué nos puede interesar Esa tal Sabrina Que tiene interesante? Ah, bueno Listo Listo Muy interesante Tenemos que hablar con esta tipa ya ¿Ya? Ya hablé Y está muy interesada En colaborar Ay, Marquitos Guerrero De esta te aseguro Que no te salvás Qué lindo abrazo Qué linda familia Qué linda familia que somos ¿Viste? Y todo gracias a ustedes La verdad me hace sentir muy, pero muy feliz El día de mi cumpleaños más todavía Y bueno, lo hacemos por vos Lo hacemos por tu cumpleaños Ah, te levantaste pispileta No, 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 no Besito, besito Hasta se le pasa Te amo, te amo Yo también Cosita Y todo gracias a vos, viejito, también ¿Qué? Con la energía que tenés Y la buena onda No, no, no Vamos siempre para adelante No, 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 no sé llorar No, 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 no No, 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 no Yo, yo abro, yo abro Va cayendo gente al baile, ¿eh? Buenas noches Ay, don Pepe Qué pinturria No, no diga eso Usted está luminosa, ¿eh? Ay, salga, pase, pase No sé para qué pusieron tantas luces Si con las uñas alcanza Ay, Pepe Hola, Pepe Hola Hoy me levanté bien Muy bien, levanté Hola Ay, mirá Mirá que lindo le queda así Feliz cumpleaños No, hacía falta, Pepe Con su presencia era suficiente Gracias, Pepe Sí, bueno Está muy bonita Yo también estaba Oh, qué buena billetera Una de miñera Ahora falta la guita Ah, la vamos a llenar A poco A ver, pero abrí bien No, mamá Acá se ve Bien El que romper no que da suerte, ¿no? Sí, sí, da suerte Ay, qué lindo te loco Kino